Bueno, estamos en directo hoy desde nuestro canal de Facebook, entrevistando a Sandra Bernal. Sandra Bernal es psicóloga, yo te conozco ya desde hace unos añitos. Sí, afortunadamente. Sandra es, como digo, psicóloga, es experta en el tema de hoy, en dependencia emocional. Ella trabaja también otros temas como son la autoestima, estado de ánimo y problemas de ansiedad. Sandra tiene consulta aquí en Valencia, no muy lejos de aquí, estamos en la plaza del ayuntamiento. No muy lejos de aquí, en Ángel Guimera, o sea, cerca. Y también estoy online atendiendo a toda la gente que no puede acceder a Valencia. Muy bien. Tiene consulta también online. No sé si quieres decir ya dónde te pueden coger o conectar a nivel online. Sí, o sea, soy psicóloga con p, sandrabernal.es. Vale, pues sí. Entonces, o poniendo Sandra Bernal en Google Psicología también aparezco. Ajá, perfecto. Pues el tema de hoy es un tema súper interesante porque tiene que ver con la pareja, con las relaciones de pareja. Es un tema muy, muy actual en las consultas de psicología. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar casi todo lo que llegaba eran problemas de ansiedad, concretamente ataques de pánico. Y desde el año 2007 o así para acá, lo que más llega es pareja. No sé si tienes una sensación también así de que llega mucho tema de pareja. Muchísimo. Y aunque no te llegue tema de pareja, te llegan temas de estado de ánimo, de ansiedad, pero acaba saliendo la pareja relacionada. O sea, te dicen a lo mejor de primera vez muy bien o no tan bien, pero luego acabas tocando incluso dependencia emocional, aunque la gente no sepa lo que es o no conozca el término, pues acaba saliendo. Así que sí, muchísimo. De hecho, empecé un poco por eso, ¿no? Empecé a meterme, a meterme, a meterme y aquí estoy, contigo. Muy bien. Pues vamos a arrancar por el término, ¿no? Dependencia emocional, porque, bueno, nosotros lo utilizamos de manera habitual y no sé si toda la gente que nos está escuchando hoy pues tiene claro qué es la dependencia emocional. ¿Qué es, Sandra, la dependencia emocional? Mira, me gusta mucho como lo has dicho. ¿Qué es el término? Vamos a empezar por el término, ¿no? Porque mucha gente yo creo que lo relaciona con el tema de la pareja, pero realmente no saben concretarte exactamente el qué es la dependencia emocional. El término, las palabras. ¿Qué es la dependencia, Fernando? Engancharte de algo, ¿no? Engancharte, depender de algo, necesitar. No poder vivir por ti solo, ¿no? O por ti sola. Esa frase me gusta, esa frase me gusta. Vale. Necesitar de algo de alguien para vivir o para lo que sea, ¿no? Dependencia emocional. Necesitar de algo de alguien para estar bien emocionalmente. Si es dependencia emocional de tu pareja, necesitar a tu pareja para encontrarte bien emocionalmente. Es decir, necesito a mi pareja para mi bienestar emocional. Entonces, eso sería la dependencia emocional así a grandes rajos. Sería un poco ese el término. ¿Qué ocurre esto? ¿Qué peligro tiene la dependencia emocional? Bueno, si yo dependo de mi pareja para encontrarme bien, yo controlo mis acciones, pero yo no controlo las acciones de mi pareja. Y es muy fácil que mi pareja haga cosas que a mí no me gustan. Es decir, yo sé que a mí no me gusta salir por la noche a tantas horas, ¿no? Pero si a mi pareja le gusta y lo hace, y yo dependo emocionalmente de mi pareja, me voy a encontrar mal y voy a tener una pérdida de control sobre mis emociones. Eso sería que sufres cuando tu pareja sale por la noche, ¿no? Por miedo a perderla, me imagino. En este caso, habría que profundizar un poco más, pero en el momento en el que nuestras emociones están al compás de nuestra pareja, en vez de controlarla a nosotros mismos, le estamos dando el control sobre nuestro bienestar y nuestro sufrimiento y nuestra paz a otra persona. Sufrimiento es una de las cosas que tienen mucho que ver con la dependencia emocional. Claro. Y aparece por miedo a perder, me imagino, ¿no? A la pareja. Porque ahora has dicho, si mi pareja sale de fiesta, ¿no? Supongo que aparecen ahí pensamientos de celos, de se va a ir con otra persona, me va a dejar, voy a quedarme solo o sola, ¿no? Sí, hay un montón de miedos. La soledad es como un tema principal, pero luego, si vas escarbando un poco más, aparecen muchos miedos como, él es que solo no se puede ser feliz, es que necesito la protección o seguridad de alguien, dependiendo, ¿no? Cada persona va por un tema diferente. Pero sí, en función del miedo, aparecen una serie de cosas en vez de otras. Muy bien. Vamos a imaginarnos que llega a tu consulta una persona y se pone a hablarte de su situación vital y a ti te empieza a dar la sensación de que es una persona dependiente a nivel emocional, ¿no? De su pareja. ¿Cómo llegas a identificar qué es concretamente este su problema? Mira, muy interesante. A ver, realmente, cuando tú le preguntas a una persona, a grandes rasgos, si quieres luego te digo cosas concretas, pero a grandes rasgos, si tú le preguntas a una persona, ¿eres feliz en tu pareja? ¿O cambiarías algo de esa relación? ¿Estás esperando un cambio desde hace años? ¿Estás continuamente quejándote de tu pareja? Si te dice que sí, que está continuamente quejándose de su pareja, pero no hace absolutamente nada, o que lleva esperando años un cambio, posiblemente estemos hablando de dependencia emocional, que luego habría que ver ciertos matices, ¿no? No podemos estar así sin más. De hecho, hay una cosa que es... O sea, realmente la persona cambia cuando quiere cambiar la persona, no cuando tú quieres que cambies. Explícame eso. Por ejemplo, mi pareja me es infiel, ¿vale? Y yo quiero que me deje de ser infiel, ¿vale? Claro, porque yo me encuentro mal, entonces yo quiero que mi pareja cambie ese comportamiento, quiero que mi pareja deje de ser infiel. Pero como mi pareja está muy bien, ¿por qué va a cambiar? Si tiene las dos cosas, me tiene a mí, tiene a la otra persona. Es decir, tiene que ser la otra persona la que se encuentre desagusto con la situación para hacer un cambio. Vale, vale, entendido. ¿Y qué otros factores te pueden hacer pensar que esa persona que te estaba hablando en el despacho o a lo mejor esa persona que nos está viendo hoy en directo, pues que tiene dependencia emocional? Vale, bueno, sobre todo tiene la mirada puesta en su pareja. Es decir, una persona que tiene dependencia emocional está todo el rato pendiente de su pareja. Aparece control, el necesitar estar encima controlando qué hace, si sale, si no sale, este tipo de cosas. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Este tipo de cosas también. Si, por ejemplo, tiene un miedo al abandono, las comprobaciones o que deje de haber muestras de amor podría ser como algo catastrófico, como una señal de mi pareja se va a romper. Entonces, necesito constantemente recibir muestras de amor. Esa sería otra señal. O sea, podemos decir que si estás cuatro días sin que te digan te quiero, ya te rayas y dices me va a abandonar porque lleva cuatro días sin decirme te quiero y eso es que está con otra persona o que ya no me quiere, ¿no? Se interpretan cosas neutras, detalles que no tienen nada que ver, como señales de alarma. Entonces, o si me habla todas las mañanas, pues esta mañana no me habla, ¿qué pasa? ¿Me va a dejar? Sí, bien. ¿Vale? Ese tipo de cosas. ¿Qué más aparece? Aparece también el aislamiento social, pero elegido. Es decir, yo me voy a quedar esperando a mi pareja para salir con ella en vez de con... Con los amigos. Con los amigos. De hecho, vas dejando amigos, vas rompiendo relaciones, pero a ti tu pareja no te dice absolutamente nada, lo haces tú. Pero eso es súper cruel para la otra persona, ¿no? Porque podría ser algo así como, pues yo no salí con mis amigas pudiendo salir con ellas, las dejé de lado y tú ahora no haces lo mismo conmigo, ¿no? Y te vas con tus amigos, es como una manera de chantajear a la pareja, ¿no? También. Sí, sí. El chantaje emocional aparece también. De hecho, las quejas, el chantaje emocional aparece mucho. Tienes mucha razón en eso. De hecho, cuando hablas con estas personas, lo que te encuentras es que te dicen, a ver, yo lo elegí, pero luego se acaban quedando solos. Entonces, es como la parte mala de la tortilla, por así decirlo, ¿no? Y aparecen también más cosas. Aparecen también, bueno, estamos hablando de que uno de los dos de la pareja tiene dependencia emocional, pero realmente pueden ser los dos miembros de la pareja los que tengan dependencia emocional. Y aquí aparecen relaciones tóxicas de rupturas reiteradas, volvemos otra vez, maltrato, este tipo de cosas, ¿no? Y además, ninguno se deja, porque como son dependientes los dos, o sea, va más, todo negativo, pero ninguno se deja. A lo mejor son las parejas que rompen, a lo mejor, 10 o 15 veces a lo largo de su vida de pareja y sabes que van a seguir rompiendo, ¿no? Y sí. Yo conozco a gente cercana que le está pasando eso, que cada tres meses dice, he vuelto a romper con mi pareja, ¿no? Y ya no sabes si decirle, espero que sea la última o espero que lo solucionéis, pero hay gente muy enganchada a la ruptura de las parejas. Lo que le pasa a estas personas de las que te estoy hablando es, me da la sensación de que están muy enganchadas a la reconciliación. Es como si ese momento de subidón en la reconciliación les compensase como para sufrir la ruptura, ¿no? Puede trasladar incluso esa sensación. Sí, puede trasladar esa sensación. De hecho, lo que ocurre es que se recuerdan los momentos buenos, los momentos malos se van olvidando, pero realmente luego hay más malo que bueno si lo piensas bien. Y otro factor que ocurre mucho es que los de fuera, como tú por ejemplo, están ahí que ya no saben qué decir o qué hacer porque siempre se encuentran con la misma cantinela una y otra vez. Te dejan de escuchar los amigos, a lo mejor, ¿no? En plan, no me calientes más la cabeza. O no contar las cosas a los amigos porque ya sabes lo que te van a decir. Si lo has dicho mil veces ya. Entonces, nos encontramos con esta cosa. Y has dicho una frase también, el sin ti no soy nada. Esa también me ha gustado mucho. Estas personas ya se encuentran tanto dentro de esa dinámica que no saben salir y se piensan que no son nada sin su pareja. Vuelve un poco el tema de la autoestima, me imagino, ¿no? El tema de la autoestima, me imagino, está muy vinculado con la dependencia emocional. Está muy vinculado y yo diría que se retroalimenta. Es decir, la autoestima es como una especie de escudo protector de la dependencia emocional. A más autoestima que yo tenga, menos dependencia emocional voy a tener. A más dependencia emocional que yo tenga, más va a bajar mi autoestima. Por ejemplo, con un ejemplo, ¿no? El yo sin ti no soy nada, yo te necesito, yo no valgo nada. Si yo sin ti no soy nada, es que yo por mí misma no valgo lo suficiente. Si yo por mí misma no valgo lo suficiente y te necesito, voy a acabar pasando todos mis límites o todo lo que tú me quieras hacer. Es decir, si mi pareja, vamos a volver al tema de la infidelidad otra vez. Si mi pareja me es infiel, aunque yo no acepte eso, yo como necesito a mi pareja, es que si mi pareja no soy nada, voy a acabar aceptando que mi pareja me sea infiel. Es decir, mi pareja al final va a ver que yo no me valoro lo suficiente, que yo no valgo lo suficiente y que haga lo que haga, yo lo voy a pasar. Es decir, mi pareja va a sentir que yo no valgo. Mi pareja va a actuar conforme a que yo no valgo y eso me va a confirmar que yo no valgo. O sea, mi creencia de que yo no valgo lo suficiente, mi pareja me la va a confirmar con mi comportamiento. Y voy a entrar en un bucle del que no voy a salir porque no voy a tener una capacidad de negociar con mi pareja, de decir, mira, mi límite es este, yo esto lo acepto, esto no lo acepto. Si tú te vas a quedar ahí sí o sí, ¿qué capacidad de negociación tienes? Claro, es que ahí has perdido todo, ¿no? Porque para cualquier discusión de estas navidades que vamos a casa de tus padres o de los míos, ¿no? Ahí la persona que tiene dependencia emocional siempre va a ceder por miedo a que se monte una bronca y sea dejada, ¿no? Exacto. Entonces está cediendo continuamente ante absolutamente todo, ¿no? Eso es un peligro. Está cediendo absolutamente ante todo. O sea, esto, por ejemplo, lo he dicho, lo de la infidelidad tal cual. No suele ser tan drástico, suele ser algo más progresivo. Tu pareja va captando poco a poco que siempre puede ir haciendo ciertas cosas y que no pasa absolutamente nada, que no hay ninguna consecuencia. Luego los casos más gordos llegan ya al final. O sea, yo tengo en consulta barbaridades de años de vida que dices, ¿qué ha pasado aquí? Y son casos de dependencia emocional que prácticamente te pueden, sí, cambiar tu vida. Yo tuve un caso hace unos años que me llamó muchísimo la atención porque aparecía incluso violencia de género muy marcada. Era una mujer que describía violaciones de su marido. Tiene tres hijos esta mujer. Y me decía, en una de las ocasiones me decía, mi marido me puso calcetines en la boca para que no gritara mientras me violó. Y en un momento determinado entró en la habitación mi hijo de cuatro años y vio cómo estábamos los dos desnudos y mi marido me estaba presionando el cuello y abusando de mí. Y yo simplemente le dije, vete a la habitación que estamos jugando, que no pasa nada. Pero estaba sufriendo un abuso. Y tenía una dependencia emocional grandísima porque lo había intentado dejar, pues no sé si unas seis, siete veces de una manera muy seria, incluso con abogados y con propuestas de divorcio marcadas. Pero siempre volvía a lo que yo he empezado a llamar las tres semanas del cambio, que son promesas de voy a cambiar, esto no va a volver a suceder, esto es la última vez, me doy cuenta de que te he hecho daño y voy a cambiar. Pero realmente lo de voy a cambiar no era más que una frase. Y efectivamente el comportamiento de él, del marido en este caso, se volvía extremadamente bueno. ¿Durante cuánto? Por la experiencia de este caso y de otros, durante tres semanas. Le daba flores, la iba a recoger al trabajo, la trataba con muchísimos mimos, le daba abrazos, con cariño, durante tres semanas. Pero realmente el propósito de él no era un propósito firme de cambiar, era un propósito de controlarla para que no se fuese. Totalmente de acuerdo. Pues este tipo de cosas pasan mucho. Y lo que mantiene a estas personas ahí es la dependencia emocional. ¿Y cómo se desengancha a alguien de ese enganche? Es complicado. Es complicado pero se puede. O sea, quiero decir, tienes que saber o tienes que analizar exactamente cuál es el miedo. Por ejemplo, yo ayer tenía un caso de una chica que tenía varias cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, me decía que se encontraba, bueno, que ya había tenido pareja toda la vida y que no sabía hacer cosas básicas. Es decir, se encontraba casi incapacitada para ir sola al médico. Y que dices, esto realmente no tiene sentido, ¿no? Ella me decía que se sentía más segura con su pareja, que era como cuando tenía algún problema, su pareja estaba ahí y la tranquilizaba, esa simple presencia. Yo le preguntaba, pero vale, o sea, su presencia te tranquiliza, pero realmente, ¿qué hace? O sea, ¿quién te está atacando a ti? ¿Qué león tienes que te va a comer y que va a venir a por ti? ¿Quién va a venir a secuestrarte aquí a la casa? ¿Qué hace tu pareja? Me decía nada. Es como que le da seguridad por estar y ya está, ¿no? Pero es mental, es totalmente mental. Es un pensamiento que te da esa sensación, pero no quiere decir que tu pareja te esté protegiendo de nada. De hecho, lo que me comentaba era que al inicio de la relación sí que estaba más atenta, pero luego después esa atención como que se disipa, ¿no? Que realmente tampoco tenía eso. Entonces, como te pones a analizarlo y dices, no tiene sentido. Y la gente va como haciendo clic, clic, clic con pequeñas cosas que dices. Entonces, en este caso, por ejemplo, hicimos una jerarquía de cosas que ella no se atrevía a hacer. Y vamos a empezar ahora, estamos en ello, por lo más leve o lo que más fácil le resulta hacer. ¿Como qué? Como ir al médico sola, como ir a un centro comercial porque dice que se pierde. La última era coger un avión sola, ese tipo de cosas. Simplemente para que ella vaya ganando una seguridad en que no necesita una persona. Porque parece que no tiene tanto que ver con la dependencia emocional, pero sí tiene que ver. Si tú te encuentras limitado, te encuentras dependiendo de tu pareja. Claro. Entonces, este, por ejemplo, es un matiz dentro de ese miedo a la soledad que había, ¿no? Luego puede haber muchos matices más. Puede haber un, sin una pareja yo no voy a ser feliz. También me decía que se encontraba, pues si veía a gente comiendo sola o tomando solo un café, que qué triste que era eso. Digo, pero tú no conoces a esas personas. A lo mejor son muy felices, ¿no? O, ¿cómo puede saber que todo el mundo que se toma un café solo en una cafetería está triste o está solo o...? O sea, no tiene sentido. Sí, hay como una tendencia a señalar las personas que no van con pareja a los sitios, ¿no? Como si fuese una vergüenza, ¿no? Es decir, pues esta persona fue a la boda, que la invitaron a la boda y fue sin pareja. Ah, no, qué terrible, ¿no? Y me da la sensación de que es que la gente ha pasado, no sé si es así, confirmame si por tu experiencia puede ser así, que ha pasado como de la vida familiar con los padres a la vida de pareja demasiado rápido como para no tener una sensación de sé valerme por mí mismo o por mí misma. ¿Podría tener algo que ver esto? Mucho. De hecho, por ejemplo, esto lo hablaba ayer con esta persona. Me decía que ella, por ejemplo, su madre iba a un restaurante y le elige todavía la comida. O sea, cosas así, ¿no? O sea, pero sí, el no estar solo, el estar solo puede ser un ejercicio muy bueno. Viendo que estando solo no te va a pasar absolutamente nada, ¿no? Recuerdo ahora hablando de esto, otro paciente que tuve, pero estoy hablando ya de cuando empecé a trabajar, hace ya tiempo, que era una mujer de 28 años que venía a consulta porque me decía, no soy capaz de tomar decisiones. Decía que tenía una sensación terrible, con una ansiedad terrible, cada vez que tenía que tomar una decisión. Pero no me estoy refiriendo solo a decisiones que en ese momento estaba teniendo que tomar, como por ejemplo, si decirle que sí o que no a su novio de hace muchos años, o comprarse un piso con él, o cambiarse de trabajo, sino a cosas tan sencillas como lo de la ropa que acabas de comentar, o qué pedir de cena en un restaurante. Me decían que se montaban pollos tremendos en un restaurante cuando iba con su novio, futuro marido, y él le decía, ¿qué quieres para cenar? Y ella decía, no sé, me da igual. Su frase, según su marido también, que su marido vino a unas sesiones, decía, la frase de mi pareja es, me da igual, ¿no? Y me da igual significa, elige tú porque me da miedo elegir, porque me da miedo equivocarme. E investigando un poco en este caso, lo que sucedía es que no había tenido adolescencia, porque cuando cumplió 12, 13, 14 años, que es la fase en donde a los adolescentes les toca imponer el no, imponer el es lo que yo quiero, voy con los amigos que yo quiero, me pongo lo que quiero, esa rebeldía, que a los padres les fastidia, y yo entiendo que eso puede ser muy frustrante, esa rebeldía, pero realmente ahí es cuando el individuo se separa de la figura de los padres, como individuo separado, y aprende a quitarse las castañas del fuego, ¿no? Y esta chica no había tenido adolescencia, porque cuando intentó tenerla, cuando intentó marcarle espacio a su figura paterna y materna, la madre de ella se impuso y le decía, no, es lo que digo yo, haces lo que digo yo, y no supo sobreponerse a eso, y empezó a cumplir años dependiendo totalmente de su madre, hasta el punto de que pasó a tener 20, 21 años, 22 años, estudió la carrera que la madre quería que ella estudiase, se puso a salir con el chico que la madre quería que saliese, y abandonó a otro chico que la madre le caía mal, y empezó a llevar a cabo un conjunto de hábitos en donde la madre era la que marcaba esos hábitos, entonces llegó un momento en donde no conseguía tomar decisiones. Esto pasa mucho, y hablas de, bueno, has hablado de decisiones más triviales que también pasa, ¿no? Pero hay decisiones trascendentales donde están tomando las riendas de tu vida, como en este caso, o sea, la madre te elige la pareja, te elige los estudios y demás, pero también en muchos otros casos, por ejemplo yo tengo de gente que se va a otro país, simplemente porque su pareja se va a otro país a perseguir los sueños de su pareja, y luego se encuentran que rompan con la pareja y qué. Claro, se quedan sin nada, ¿no? En plan, he pasado los últimos tres años en Perú, porque le había tocado a mi pareja, a mi marido, a mi mujer, un puesto de directivo o directiva en Perú, y yo no he hecho nada, ¿no? Sí, y yo qué hago, y se encuentran con vidas que no son suyas. Hay otra persona que tengo yo que eligió la carrera porque estaba en la ciudad en la que en ese momento estaba su pareja. O sea, es definir tu destino totalmente en base a una persona. Un solo pilar en tu vida, y tu vida tiene que tener muchos pilares, tienes que tener trabajo, tienes que tener ocio, tienes amigos, familia, pareja, no solo una persona, porque se va esa persona, que es posible que se vaya, y ¿qué hacemos? Justo ayer, en unas reuniones que hacemos un grupo de amigos, me dijo un amigo que había conocido a un chico que se había enamorado de una chica japonesa con la que hablaba en inglés, y que estaba tan enamoradísimo de ella, que estaba pensando en marcharse a vivir a Japón, en donde en ese momento estaba ella, ¿no? Y me decía, este chico lleva como un año estudiando japonés, se ha gastado unos 15.000 euros en aprender japonés para poder hablar con los padres de ella, porque los padres de ella no saben inglés, y me decía, tomó la decisión este chico de ir a Japón para conocer a la familia, y cuando aterriza en Japón, después de haber dedicado, a lo mejor, el último año a renunciar a todo, excepto todo lo que tenga que ver con su pareja, cuando ella le fue a recoger al aeropuerto, ella le dejó, ella cortó con él en el aeropuerto. Ya lo podía haber hecho un poco antes, antes de vuelo, pero... Es cierto, es cierto, pero pasan estas cosas, ¿no? Dices, ¿hasta qué punto estoy entregando el 100% de mi vida a una relación de pareja y qué podría pasar, no? Entonces, al final le estamos dando vueltas a, tienes que ser tú por ti mismo, y que la pareja te complemente, ¿no? No que sea la pareja como tu padre o tu director, ¿no? Sí, y además suele pasar una cosa también, y es que en el momento en el que damos el 100% de nosotros, parecemos necesitados, y no hay nada que atraiga menos que... Que alguien se espera. ...el encontrarme necesitado. A no ser de que tu pareja quiera a alguien necesitado, y a lo mejor, ojo, porque quiere tu pareja a alguien necesitado, ¿no? Pero, sí. Eso también pasa, ¿no? El que le dices, ponte a dar saltos, ¿no? Bueno, es una exageración, ¿no? Pero me refiero a que la otra persona es, se me ha estropeado el coche, pues no te preocupes que yo voy y te recojo y te llevo a donde sea, pero si tú estás trabajando, pero no pasa nada porque pongo una excusa que me duele el estomago y te voy a recoger, ¿no? Y esa desesperación me da la sensación que tiene un efecto contraproducente. Sí, sí. Yo pienso que es como una profecía autocumplida, que no sé si lo sabe la gente... Bueno, la profecía autocumplida, es yo tengo un miedo o una creencia de me pueden dejar, tengo que hacer todo porque no me dejen y por ese miedo que yo tengo, corro tanto y estoy tan angustiado que me pueden acabar dejando. Lo he hilado demasiado rápido igual, pero esos miedos pueden hacer, sí, que nos encontremos necesitados y que eso juegue un papel en nuestra contra. Yo lo veo incluso como una adicción, ¿no? ¿Crees que tiene algún tipo de relación con las adicciones o algún tipo de paralelismo? Me da la sensación, ¿no? Sí, esto también no sé si se habla muchas veces de la dependencia emocional como la adicción. No lo quería decir, digo, por no mezclar temas, pero vamos, lo decimos ya que estamos. A ver, en la dependencia emocional muchas veces la pareja se conceptualiza como una droga, ¿no? Nuestra droga es nuestra pareja. En el momento en el que nos distanciamos de nuestra pareja empezamos a sufrir ese mono y nos quedamos enganchados totalmente. Yo quiero mi droga, yo quiero mi droga, yo quiero mi droga, y en el momento en el que no tengo mi droga tengo el síndrome de abstinencia y empiezo a pasarlo mal. Eso también tiene mucho que ver con lo del control que te decía antes, las continuas necesidades de amor, todo esto. Claro, porque es realmente un paralelismo, en plan, pienso todos los días en aquello que acabo de dejar, ¿no? La gente que deja el tabaco los primeros días piensa todos los días, mucha gente piensa todos los días en el cigarrillo, en esos momentos asociados con el café o con justo después de despertarse, ¿no? Y las parejas que rompen yo creo que también tienen un pensamiento continuo, pero... Casi obsesivo. Exacto, sí, sí, sí. Una ensoñación a veces, ¿no? El imaginarse fumando o el imaginarse en contacto con la pareja, imaginarse que la pareja te llama, ¿no? O que incluso toma la iniciativa para reconciliarse, ¿no? Algo así. Y ese síndrome de abstinencia de necesitarlo. Yo creo que por los casos que he visto está muy asociado también a esas parejas que se reconcilian tantas veces, ¿no? Porque lo que he visto es que justo después de la reconciliación lo que aparece es que el síndrome de abstinencia... Desaparece. Desaparece, ¿no? Porque es como toman su dosis de droga. Entonces, sí, sí. Es eso, ese chute de energía, de me encuentro bien y esto es lo mejor. Y se quedan con la sensación de que estar con la pareja es lo mejor porque después de todo lo mal que están, eso parece mucho mejor todavía. Entonces, sí, es peligroso eso, ¿eh? Bastante peligroso. Vamos a hablar, Sandra, de pautas concretas para mejorar esa situación en la pareja si una persona tiene dependencia emocional. Porque a lo mejor alguien de las personas que nos está viendo en directo, pues tenéis dependencia emocional y estáis pensando en ir a un psicólogo. Desde luego, si el problema os está afectando, sería una buena iniciativa, un buen consejo. Pero para arrancar, algunas de las cosas que podrían hacer esas personas con dependencia emocional, ¿qué podría ser? Mira, lo primero que se recomienda es el contacto cero con la pareja. Es decir, si tú quieres dejar una droga, no puedes tomarla todos los días, sino tomar una distancia, no saber, no mirar las redes sociales, no tener contacto, que los amigos no te hablen de esa persona porque si no, no rompes, si no te reenganchas otra vez. Y hay gente, por ejemplo, que se autoengaña y dice, no, pero voy a quedar con él o con ella para ver si ya siento algo o no siento algo. No, perdona. O sea, quieres quedar con esa persona porque tienes la esperanza de que te diga devolver o te diga cualquier cosa. De hecho... Sí, pero lo usan como excusas, entiendo, ¿no? Lo usan como excusas. No, es que le tengo que entregar la botella de agua que se deja en mi casa o el peine o el cepillo de dientes. Es tan importante el cepillo de dientes que se compre otro que vale un euro. Entonces, ese tipo de cosas... De hecho, en el momento en el que lo tienes superado, no piensas en demostrártelo a ti mismo porque no te acuerdas. Entonces, si estás pensando ese tipo de cosas, intentad no autoengañarse a uno mismo porque es peor. De hecho, lo que ocurre es que te encuentras con esa persona y es como otra recaída. Claro. Otra recaída. Es como si tú eres alcohólico, te dicen que no bebas y te vas a ahombar. ¿Qué quieres? Entonces, pues eso. Vale, contacto cero, entonces. Contacto cero. Y es sobrellevar ese síndrome de abstinencia, hasta que ese síndrome de abstinencia progresivamente vaya desapareciendo. Eso sería una de las pautas. Y si por contra la persona dice no, no, pero es que yo quiero seguir con mi pareja, estamos bien juntos, a pesar de que yo reconozco que tengo una dependencia emocional y lo que me gustaría no es terminar con la relación, sino lo que me gustaría es terminar con mi dependencia emocional. ¿Qué pauta le podríamos dar a una persona en donde quieren apostar los dos, de hecho, por seguir en pareja, pero deshaciéndose de esa dependencia emocional? Yo apostaría por pautas concretas en problemas concretos. Lo que pasa es que lo veo un poco difícil estando en pareja, sinceramente. Yo recomendaría distanciarse. En caso de que sean los dos, pautas concretas. Es decir, ¿qué te molesta exactamente de tu pareja hablarlo e incluso acudir a una terapia de pareja? Sí, porque a lo mejor lo que le molesta son problemas de celos, ¿no? Me molesta que mi pareja salga de fiesta, me molesta que mi pareja tenga amistad. A ver si va a tener razón y tiene motivos para tener celos. No lo sabemos también, ¿no? El autoestima hay que trabajarla. Como he dicho antes, la autoestima influye muchísimo. Autoestima hay que trabajarlo. Si tú no tienes esa autoestima, no tienes esa capacidad de negociación. Si tú quieres seguir con tu pareja pero reconoces que tiene una dependencia emocional, es que no sé hasta qué punto creérmelo porque si tienes esa dependencia emocional sufres tanto que tu capacidad de negociación se limita. Entonces volvemos otra vez al bucle. ¿Dónde está la salida? Muy bien, perfecto. Bueno, pues con ello hemos estado hablando un ratito de dependencia emocional que es, como decíamos al principio de esta entrevista, es uno de los problemas que en psicología más acuden a consulta. Lo digo también porque habrá personas viéndonos que se sientan inseguras de si es un problema realmente del que se habla en una consulta de psicología. Esto nos pasa mucho, ¿no? Todo lo que se salga a lo mejor de depresión o fobias o obsesiones la gente dice es que esto no sé si se toca en consulta y como vemos en esta entrevista que le estamos haciendo a Sandra no es solo que se toque en consulta sino que es una cosa que llega con mucha frecuencia. Bastante habitual, bastante habitual, sí. Desafortunadamente por las consecuencias que puede traer pero sí, bastante habitual. Muy bien, perfecto. Sandra, ¿nos recuerdas dónde te podemos encontrar? Si alguien que está viendo esta entrevista dice quiero hacer alguna pregunta quiero pedir una cita online que nos decías al principio que también ofrecías consultas online que es muy buena idea porque mucha de la gente que nos está siguiendo estáis siguiendo ahora en el canal sé que nos veis desde Latinoamérica tenemos de México bastantes personas habitualmente en directo también de otros países de Sudamérica entonces también pueden contactar contigo para pedirte cita ¿dónde te pueden encontrar? Pues en mi página web psicologasandravernal.es ahí estoy bueno, estoy en casi todas las redes sociales pero a través de la página yo creo que es donde mejor se ve un poco todo lo que hago el blog y cualquier cosa Muy bien, estupendo pues muchísimas gracias a ti por invitarme que ya te lo dije pero me hizo mucha ilusión así que muchísimas gracias Fernando Perfecto pues te tendremos pronto de nuevo hablando de algunos de los otros temas que también dominas y controlas nos hablas de autoestima por ejemplo Autoestima que es un tema lo acabas tocando con la dependencia emocional aunque no quieras o sea que Perfecto pues gracias Sandra ¡Gracias! ¡Gracias!